Música Entonces ya para la época los Estados Unidos amenazaban con invadir A Libia a causa de ese conflicto Realmente al imperio no le importa mucho la vida de 100 ciudadanos 150 ciudadanos Lo que le importaba de un comienzo era el petróleo Así que presionaron mucho a Libia Enormemente a Libia Le cantaron, le pusieron un pezacito de colores Canto de sirena Y el hombre cayó, cayó Se desarmó Ya no modernizó más su ejército Liquidó sus misiles antiaéreos Dejó su programa nuclear Y este Redujo el tamaño de su ejército ¿Para qué? En pocas palabras para complacer a los gringos Para complacer al imperio Lección número uno A los imperios nunca se les complace Cada día quieren más Y más Y más Mucho menos cuando usted es la sardina Y el enemigo es el tiburón El tiburón jamás se sacia Jamás se harta Él vive comiendo siempre Y acabando con todo lo que encuentre Porque esa es su naturaleza Y porque Su constitución Física y biológica Exige que así sea Esa naturaleza El imperio Definitivamente Quizás Gaddafi Pensó de buena fe Que si él Cedía a las presiones De los Estados Unidos De Norteamérica Entonces Iba a ser una paz duradera Y estable con Occidente Y a él se le permitiría Gobernar toda la vida O tal vez Gobernar Él y sus futuras Y sus futuros herederos políticos Que iban a ser sus hijos Obviamente Más todavía Los norteamericanos Le pidieron a él Paralelamente A la liquidación De gran parte De su defensa militar Le pidieron a él Que engaje de buena fe Para que los Estados Unidos Le hiciese Concesiones Petroleras Concesiones Gaseras Concesiones Energéticas Y otras más Muhammad El Gaddafi Cayó en la trampa Caballeros Y no solamente Le hizo Esa concesión A los Estados Unidos Sino que hizo Unas concesiones Absolutamente Desiguales Asimétricas Concesiones Leóninas Leóninas En favor De los Estados Unidos De Nuestra América Igualmente Se las hizo A Francia Inglaterra Alemania A España A todo mundo A quien quisiera Un pedazo El pastel Energético De Libia Le dio Concesiones Muy pronto Pues Él llenó Su país De empresas Multinacionales Petroleras De multinacionales Petroleras De corporaciones Energéticas Etcétera Que puede un país Esperar De la Texaco De Chevron De esos Tandra Boy Company Que puede esperar De la Occidental Petroleum De British Petroleum De Elf Total Total La famosa El monstruo El petrolero Francés Cada vez Querrán Más Y más Y más Y más No se sabe Si querrán Pues El gobierno Kadhafi Les dio Todas las concesiones Que ellos quisieron Y como que si fuera Poco Como que si fuera Poco El hombre Que yo De una manera Naif De una manera Ingenua Y pecó De incauto Al Adoptar Políticas Económicas Neoliberales Neoliberales Estamos hablando De 1985 1984 85 90 Etcétera Políticas Neoliberales Que le daban A las empresas Del imperio Y a las empresas De sus aliados Todas las facilidades Habidas Y por haberes Entonces Comenzó La privatización Tan temida Por los pueblos Del mundo Comenzó La desregulación Laboral Comenzaron A privatizar Empresas Estratégicas Del estado Libio Que eran Fundamentales Para que el país Mantuviese Un nivel De vida Y unas condiciones Económicas Y sociales Aceptables Como las que tenía Antes Que era muy altísima Etcétera Libia Libia Le concidió Le dio Todo Al imperio Y a sus aliados Cuando estos pidieron Más Y más Y más Y decidieron Transformar A Libia En una colonia Casa Kadhafi Despertó De esa pesadilla De ese Sueño De ese Detargo Y le dijo No Suficiente No daré Un gramo más De concesiones Ni en petróleo Ni en esto Ni en el otro Al contrario Comenzó A plantearse La idea De renacionalizar De renacionalizar Bienes Se percata De su error Que fue un error Un error estratégico Histórico De largo aliento Y de mucha profundidad Ya Y ahí comienza Nuevamente El pleito Comienza La discordia Entre el imperio Y El pequeño País de Libia Porque como lo hemos dicho El imperio No se sacia De dinero No se sacia De dinero Como dice la Biblia El que ama El dinero No se sacia De dinero Ya Ya Precisamente El poder El poder Financiero Estadounidense Las corporaciones Estadounidenses Y occidentales Quieren más Y más Y más Y lo quieren Todo Definitivamente Esta fue una razón Por la cual Este Fueron Básicamente Los motivos Por los cuales Gaddafi Habría de Sucumbir Frente Al imperio Prosiguiendo Con Las Causas Que Motivaron La caída Del gobierno De Mohammar El Gaddafi Este Hay que citar También Algunas Otras Y que son De orden Político Miren Ustedes Este Resulta Ser Que No todo Es color De rosa No todo Fue color De rosa Durante El gobierno De Gaddafi Muchos Analistas Dicen Bueno Se trató De un gobierno Revolucionario Un gobierno Un gobierno Patriota Un gobierno Antiimperialista Etc Si Gaddafi lo fue Durante muchos años Desde que tomó el poder El 11 de octubre Del año 1969 Fue Un revolucionario Un antiimperialista Y un gran patriota Hasta La época En que Él Llega a un entendimiento Con los Estados Unidos Y Con sus aliados Luego Como ya dije Cuando Gaddafi Toma conciencia Cobra conciencia Y se da cuenta De cuáles son Los verdaderos Propósitos Del imperio El hombre Definitivamente Plantea Puño de hierro Pone cara dura Y dice No Etc No más No más concesiones No más esto Y fue Lo que Obviamente Llevó A los Estados Unidos A Norteamérica La conclusión De que Ese aliado Era inestable Definitivamente Para poder Llegar a sus propósitos Había que acabar Con su régimen Había que Derrocarlo Completamente Y poner Un gobierno Dócil Un gobierno Sumiso Un gobierno Abyecto Como el Consejo Nacional De Transición Y los hombres Que hoy Gobiernan Libia Que todos Fueron funcionarios De Gaddafi Todos Todos Los que Hay ahí Eran Generales Ministros De Estado Embajadores Y grandes Personalidades De Gaddafi Todos Eran Gente Que se Arrastraban A los pies De Gaddafi Durante 15 20 Años E hicieron Mucho Dinero Con Gaddafi Le traicionaron Y le dieron La cuchillada Por la espalda Eso Suele suceder Aquellos Hombres Que Estiman O consideran Aquellos Jefes De Estado Que consideran Que Los hombres Que hay alrededor De ellos Serán leales Para siempre Los equipos De gobierno Se renuevan Y se renuevan Constantemente O usted Sufrirá Las consecuencias Porque la naturaleza De hombre Es así Es inestable Pero bueno Vayamos A lo que Nos interesa Ahora Gaddafi Cometió Grandes Errores Uno De estos Errores A pesar De ser Muy amado Por el pueblo Livio De ser considerado Una especie De semidios Poco a poco Gaddafi Fue Tornándose Un 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 hombre De tendencias Muy Autoritarias Autocráticas Y Violenta Llega un momento En que no soportaba Crítica Alguna De su compañero Real No soporta 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 Gracias por ver el video.